que onda loco que onda esta buena jargola no fíjate que yo quiero ir allá donde la morra que me estoy despidiendo de ella y me voy a ir de aquí no se por cuanto vas conmigo allá te voy a ir pero voy a ir por mi chamarra a mi casa si esta bien como que yo te espero yo te voy a enseñar la canción como va mas o menos para que se lo vayan agarrando yao despues de las sonrisas abrazos cariños decepciones y dolor mi cerebro mi corazón al fin estan de acuerdo te tengo que dejar ir escucha DC Yoshi Honduras me despido de una vez y no se si volveré espero que te quedes bien porque aqui ya no estaré yeah estuve soñando precisamente contigo y me levanté pensando cuando fui mas que un amigo las cosas fueron pasando ahora somos enemigos y me voy desahogando escucha lo que te digo es mejor decir adios y asi no te molesto es que me ignoraste pero escuchaste arrestos y hacia cosas buenas te contaban lo opuesto piensa lo peor de mi y eso lo detesto que si aun te amo si por supuesto son los ultimos que pienso cuando yo me acuesto y tambien lo primero cuando me levanto y de haberte presumido me arrepiento tanto no estoy exagerando en lo que te canto y si fuera mas débil me moriria en llanto yo cometo errores porque no soy un santo antes que digas adios mejor yo me adelanto me dijeron por ahi que de amor nadie se muere que no llorara por ti que en el mundo hay mas mujeres hay mucha fe del estilo que eligere pero ninguna como tu que el corazon me lo acelere me vengo a despedir quiero ser feliz ya me voy de aqui tal vez para siempre me vengo a despedir quiero ser feliz ya me voy de aqui tal vez para siempre esta es mi despedida baby aunque me duele el alma no lo tomes a mal vamos a tomarlo con calma prefiero ser sincero aunque por eso me odies yo quiero que me escuches pero espero no te agobies que seas feliz y yo de cualquier modo buscaré mi camino por encima de todo que dios padre te bendiga pa que no te falte nada me hara falta tu calor ese por la madrugada yo seguiria adelante no importa lo que pase aunque a veces desearia que mi vida se acabase dicen que con el tiempo cualquier cosa se olvida no se como olvidar el amor de mi vida entiende que te amo y hago lo que me pidas pero ahora ya me voy antes que me despidas me la paso recordando todos los buenos momentos la gente te fue engañando pero son puros cuentos pensabas que no te amaba el mundo se derrumbaba el corazón no lo aguantaba y mis lágrimas rodaban la meto que pienses que estoy lleno de maldad me despido de una vez que tengas felicidad me vengo a despedir quiero ser feliz ya me voy de aquí tal vez para siempre me vengo a despedir quiero ser feliz ya me voy de aquí tal vez para siempre que me vengo a despedir que me vengo a despedir que me vengo a despedir para ti que no valoraste lo que sentía dimelo Chaco la melodía con clase auténticos music